Bueno, seguimos en ADN, vamos a estar hablando de educación como les decíamos hace un momento. Nos acompaña Adriana Aristimuño, es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de la República, es doctora en la Educación por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, tiene más de 30 años en docencia, investigación y gestión de la educación y es hoy la directora sectorial de planificación educativa del Codicen de la ANEP y es la responsable de coordinar y articular las principales políticas educativas durante este quinquenio. Adriana, un gusto que nos acompañe, mi venida. Me gusta, es mío, muchas gracias. La educación yo titulaba hoy es territorio en disputa, ¿por qué es tan difícil este tema de la educación y no generar, digamos, políticas de Estado, consensuadas, con visiones distintas para poder superar en el momento que es muy difícil en la educación uruguaya, ¿no? Creo que porque el tema es muy importante, entonces todo el mundo se siente involucrado, porque el tema es muy complejo, entonces hay bastante para resolver y porque el tema es político, político en el sentido de es una cosa pública súper relevante en cualquier sociedad, entonces por eso la educación le involucra a todo el mundo y todo el mundo opina y está bien y es saludable. Ahora, que sea tan difícil ponerse de acuerdo no es tan saludable, porque yo creo que hay un momento en que hay que ponerse de acuerdo. Adriana, hubo ya varios ítems importantes, ¿no? La LUC, con todos los cambios entre otras cosas de la gobernanza, la ley de presupuesto y ahora prácticamente la primera parte de la rendición de cuentas, ¿cómo es como punto de partida para lograr, digamos, establecer los objetivos que esta administración se plantea? Bueno, a ver, la rendición de cuentas es como, digamos, hija directa de lo que fue la ley de presupuesto y nuestro plan de desarrollo educativo, ahí donde establecimos lo que nos proponemos hacer en estos cinco años, que ya son cuatro o menos. Sí, claro. Entonces, en la rendición de cuentas lo que hicimos fue, evidentemente, dar cuenta de lo hecho y proyectar lo que queremos seguir haciendo en esa gran línea que se marcó ya en el 2020 y lo que necesitamos para avanzar, pero son unas cuantas cosas, entonces es un muy buen punto de partida. Nosotros ahí en la Cámara de Representantes ya hicimos una presentación, ya rendimos cuentas de lo que habíamos hecho y de lo que entendemos que es lo prioritario para seguir avanzando. ¿Qué tan importante ha sido la reforma a la gobernanza, que se hizo mucho hincapié sobre todo la eliminación de los distintos consejos en direcciones generales, mucho más integrado? ¿Se percibe algún cambio ya en cuanto a la gestión cotidiana? A ver, lo que a mí me llega, que es el funcionamiento de la ANEP, porque la gobernanza cambió mucho para el MEC, sobre todo, pero en lo que es la ANEP cambió la conducción, que es el Codicen, y el gobierno de los subsistemas. El gobierno de los subsistemas, lease primaria, secundaria, UTU y formación docente o formación en educación, eran colegiados y ahora son unipersonales, o sea, y directores generales, excepto en el Consejo de Formación y Educación, son directores generales y subdirectores. Y ahora ellos integran el Codicen, o sea, los directores generales de los subsistemas están como en un rango superior de jerarquía, integrando el Consejo Directivo Central. Eso es nuevo. En lo que tiene que ver con, cuando sumieron las nuevas autoridades de educación, venía ya el tema complicado, los niveles de aprendizaje, los niveles de evaluación ya eran bastante negativos y apareció la pandemia. ¿Qué ha significado este año y pico de pandemia, con pérdida de presencialidad durante muchísimos meses, establecer nuevamente contactos a nivel de distancia y demás? ¿Cómo lo han evaluado hasta ahora? Bueno, la pandemia nos mostró todo lo bueno que teníamos y lo malo que teníamos. La pandemia nos mostró que el Plan Ceibal era un gran activo del país, que estaba subutilizado. Yo miraba unos números el otro día sobre el uso de las plataformas del Ceibal, un programa estrella y caro para el país. Y hasta el 2019, el Ceibal tenía como usuarios activos, es decir, que se conectan de nueve veces hacia arriba, nueve o más veces al año tenía 100.000 usuarios, entre estudiantes y docentes, en un sistema que tiene 700.000 estudiantes. Sin embargo, en el 2021 tiene 600.000 usuarios activos. Es decir, la pandemia significó que el Ceibal se valorizara, se utilizara, se le buscara todo el jugo que puede dar y eso fue muy positivo. Pero claro, también la pandemia nos puso muy en evidencia nuestros problemas históricos de abandono, de repetición, de baja de aprendizajes. Muchísimos problemas que tenemos históricos y estructurales. Sobre todo el drama está en el ciclo secundario, ¿no? Donde 6 de cada 10 no egresan a esta altura. Exactamente. 6 de cada 10 no egresan. Eso es terrible, ¿no? Pensado en lo que era la historia del Uruguay y la educación, ¿no? A ver, el Uruguay fue avanzando en inclusión y en cobertura. O sea, siempre la secundaria fue selectiva, ¿no? O sea, no es que entrara todo el mundo y dejó de entrar. No, entra cada vez más gente. El tema es que entra gente, pero así como entra, se sale. Entonces, en realidad, eso no es un logro. Si yo decía en estudiantes que entran a la escuela, solamente van a terminar la educación media 40, 42, como terminan ahora, es una tragedia para cualquier país. Y Uruguay, con una educación históricamente de buena calidad, es el peor en el continente, salvo algún país centroamericano. Cuando siempre nos caracterizamos precisamente por nuestro bagaje educativo y que cuando teníamos que emigrar siempre en nuestra defensa era la base educativa, ¿no? Exactamente. Y además, hay un tema enorme de inequidad, porque si tú mirás el indicador, ese de egreso que tú estás refiriendo, es todavía peor cuando uno va a los quintiles más bajos. El quintil más bajo solamente termina la media superior, es decir, el bachillerato, el 18%. O sea, que es terrible. Hay una cantidad de jóvenes que están quedando al costado de la educación obligatoria por ley. Y la crisis que habría en las universidades y secundaria fuera razonablemente eficiente, ¿no? Sí, sí. Ese tapón que se tiene que destapar y que llegaría a la educación terciaria, ¿sí? ¿Cómo plantear las prioridades? ¿Dónde están para esta administración educativa las prioridades hoy? Bueno, las prioridades están justamente en atacar esos problemas de acceso, trayectoria y egreso y de aprendizajes. Entonces, hay todo un trabajo muy fuerte en mejorar las trayectorias, en retener a los estudiantes, mantener esa vinculación con el sistema, hacer que no caigan cuestiones preventivas o revincularlos cuando se cayeron y traerlos. Hay políticas muy importantes para eso y lograr que egresen. Pero también está el tema de que aprendan, o sea, que estén, pero que realmente aprendan, que es la obligación del sistema educativo. Y ahí hay programas generales, como la gran reforma curricular, y hay programas específicos que son programas que estamos pensando, ya diseñando y a punto de lanzar a los centros educativos, focalizados en quintiles más bajos con resultados muy malos. Ahora, en eso es fundamental la formación de los docentes, ¿no? Si no tenemos docentes formados, mal podemos pretender reformar la educación, ¿no? ¿Cómo estamos en ese aspecto? Otra de las políticas importantes, nosotros tenemos problemas gravísimos en la formación en educación, desde el punto de vista de la eficiencia del sistema. Otra vez, quiénes entran y quiénes salen. De 100 estudiantes que ingresan para hacer la formación docente, ya sea profesorado o magisterio, solo el 10% egresan tiempo y forma. Y cuatro años después, que es lo que dura básicamente la carrera de formación docente, cuatro años después que ingresó a una cohorte, solo un tercio queda estudiando. Quiere decir que el país está destinando recursos que terminan en carreras fracasadas de formación docente para miles de estudiantes de formación docente que terminan en fracaso. ¿Por qué queda, digamos, como una verdad casi indiscutida de que con Germán Rama fue el último momento que se hicieron grandes reformas o avances en educación? ¿Es así? ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿O es algo más gradual? Lo que creo que Germán Rama tenía era una visión holística de todo lo que había que hacer y él puso varias políticas en marcha al mismo tiempo, en un periodo de tiempo muy corto. Y era muy dinámico, muy ejecutivo y en pocos años puso el lanzamiento, perdón, lanzó una cantidad de políticas simultáneamente. Luego también ha habido cosas, pero si se quiere, de manera más gradual y puntual. Lo que creo que singulariza a Rama fueron dos cosas. Esa visión sistémica, como buen sociólogo, profesor que había recorrido toda América Latina haciendo reformas en educación, evaluándolas, en CEPAL, en UNESCO, había ido en Europa, tenía una visión muy amplia de lo que es el mundo educativo, pero a la vez la capacidad de ejecución que puso realmente en movimiento muy intenso a todo el sistema educativo de manera muy corta. Ahora, ¿esa intención de cambiar planes y programas es suficiente hoy para cambiar el panorama de la educación? No, por eso, y no tuve tiempo de terminar de contestarte, por eso los grandes lineamientos no son solamente el acceso, el trayecto, los aprendizajes y el egreso, sino atacar la inequidad, mejorar la gestión de los centros educativos, cómo funcionan los centros educativos en la realidad, darles a los directivos y a la gente que está en los centros nuevas herramientas de gestión, mejorar la gestión también, mejorar la formación de los directivos y la gran línea, la línea como digamos estrella, que es darle a la formación docente un estatus universitario, es decir, una calidad, un nivel universitario, que eso es algo que el país hace tiempo que está intentando hacer. Ahora, ¿por dónde vamos? ¿La idea de enseñar a resolver problemas, tener competencias o el conocimiento específico por áreas también? Competencias, competencias, capacidad de resolver situaciones y problemas, de estar en el mundo y funcionar en el mundo como un ciudadano que participa, que tiene objetivos, que tiene un proyecto de vida, que es capaz de llevar una vida saludable. Todo eso son competencias hoy día, pero con los contenidos al servicio de esas competencias. Las disciplinas no se oponen a las competencias, las disciplinas sirven a las competencias. Entonces, cuando uno se plantea un problema o un proyecto, no desaparece la biología, la química, la literatura, el inglés. Están ahí para servir a ese proyecto. Es un tema de cómo se enfoca, de cómo se piensa. Ayer me decía un educador, dice, yo tengo horror por el pensamiento didáctico generalista, ¿no? Sí, lo escuché en la entrevista que le hicieron a Oparti. Que le citaba, ahí está, con Renato. Sí, 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 yo creo que hay que tener un conocimiento didáctico generalista y también hay que saber la didáctica de las disciplinas, porque si yo quiero enseñar bien matemática, tengo que saber didáctica de la matemática, no solamente la didáctica general. Yo creo que las dos son buenas. Ahora, ¿cómo integrar las políticas sociales, que son básicas, ¿no? Para tratar de superar la inequidad social y educativa. ¿Cómo integrarlo en esos contextos tan complicados, donde la familia es un elemento que agrega problemas, que los ayuda a solucionar, no? Bueno, pero en realidad entonces hay que trabajar con las familias para que las familias se aparte de la solución. Yo creo que es una obligación de los que estamos en políticas públicas, tratar de acercar posiciones y de trabajar de manera articulada. Y en eso estamos. Te cito un ejemplo. El sistema de protección de trayectorias educativas, que viene de la administración anterior y en este momento sigue funcionando y se está fortaleciendo. Lo estamos tratando de correr a la educación media superior, donde tanto abandono. Ese sistema de protección de trayectorias articula con muchísimas entidades, con ACE, con el Mides, tiene una gran pata territorial, está distribuido por todo el país para que el chiquilín que está en riesgo de desvinculación sea identificado y se vaya a su casa, se trabaje con la familia, se le ofrezca un apoyo en salud, se le ofrezca un apoyo social a la familia. Es decir, hay una articulación también territorial en este momento, pero que por supuesto hay que fortalecer. Alguien decía también que como que ya la educación pública es una fantasía, que hay tanta diversidad, tantas situaciones distintas, que no hay una escuela única y que quizás descentralizando, dando más potestades a los centros, a los docentes, a las autoridades, se puede innovar, por lo menos empezar a hacer algo distinto. A ver, la educación pública no es una fantasía. Yo creo que la educación pública es una política pública central en un país, si quiere ser una sociedad integrada, democrática y desarrollada, hacia lo que apuntamos, pero que es cierto que hay heterogeneidad y que es cierto que también se pueden abrir espacios de creatividad, de innovación para enriquecer esa diversidad. No son cosas opuestas, me parece, Raúl. Lo que pasa es que antiguamente ir a una escuela pública o a un liceo era lo común. Hoy, si tengo alternativa a no mandar mis hijos a la escuela pública o al liceo, no los mando. Es un tema de capacidad económica para tratar de gestionar una educación un poco más calificada. Bueno, nosotros estamos trabajando para que esa opción no tenga que ser tan clara y para que en la educación pública haya educación de calidad, cada vez más calidad, y las personas no elijan la educación privada cuando tienen el dinero para hacerlo, sino porque quieren una opción diferente por X motivos. Espero que la educación pública tenga suficiente calidad en lo que ofrece, en lo que brinda como servicio público, como para que los ciudadanos lo puedan mandar a sus hijos tranquilos y confiados. Ha habido muchas críticas desde los sindicatos por el presupuesto y por la rendición, que ha habido recortes, que lejos de darle los recursos necesarios, se han retaseado. ¿Cómo lo ven desde adentro todo el tema presupuestal? Y lo vemos como todo presupuesto para los que queremos hacer muchas cosas es un desafío, siempre uno quiere más, pero también se ha hecho un esfuerzo importante de optimización del gasto. De gestionar mejor el gasto. Exacto, de tener los recursos para lo que realmente se requiere y para ver dónde puede haber recursos ociosos o mal empleados o mal implementados para hacerlo de mejor manera. Esa es un poco la lógica que se está empleando. Algunos de los dineros que se ahorraron de, por ejemplo, las horas de coordinación, se han empleado en el año 2020 y 2021 para mejorar el sistema de tutorías. Y te voy a dar una primicia. En secundaria, la desvinculación ha bajado en el 2021 en relación al 2020. Estaba mirando unas cifras antes de venir, que el ciclo básico, por ejemplo, bajó la desvinculación en 4 o 5 puntos porcentuales, en bachillerato y diversificado 2 puntos porcentuales, en plena pandemia. O sea, el 2021 mejor que el 2020. Y conversando con la gente de secundaria, que eran los que nos proveían los datos, decían, bueno, se están haciendo muchas políticas para mantener a los chiquilines vinculados, se están haciendo las tutorías de una manera mucho más focalizada, con un proyecto de centro educativo. O sea, se han asignado horas docentes a los centros que tienen más problemas de manera focalizada y estudiando estratégicamente dónde se tiene que hacer. Entonces, a ver, sí, claro, los recursos son escasos y hay que emplearlos de la manera mejor posible. ¿Cómo están articulando el tránsito de primaria, secundaria, el tránsito de secundaria en la universidad? Que siempre son traumas complicados. Sí, los interciclos. Bueno, el sistema de protección de trayectorias articula mucho primaria con media y estamos trabajando mucho con la UDELAR, sobre todo, con el prorector de enseñanza, con Juan Cristina, hace tres días estuvo en mi oficina. Estamos tratando de mejorar todo el tema de sistemas de información. El año pasado hicimos un proyecto para ampliar las posibilidades de examen de media para que los estudiantes que venían de media y se inscribieran en la universidad tuvieran más tiempo para ponerse a tiro. Es decir, se está trabajando cada vez más y mejor. Y además hay una comisión mixta, ANEP-UDELAR, que trabaja varios de estos temas. A veces los ciudadanos percibimos como que los gremios de la enseñanza son un lastre para avanzar en educación. ¿Es posible hacer un bypass a lo más recalcitrante que impide el cambio y seguir transitando las reformas? A ver. Porque siempre decían, no, sin los docentes no se puede hacer, entonces no se va a hacer nada. Decía Gabriel Pereira en su columna. Si eso es así, sin los docentes no hay reforma, entonces no hay reforma. No, tres o cuatro cosas. Los docentes no son lo mismo que los sindicatos y los sindicatos no son lo mismo que los sindicatos recalcitrantes, te cito a ti. En realidad, con los docentes sí que hay que hacerlo, hay que saber cómo hacerlo, no se puede participar en asamblea todo el tiempo, hay que ver qué espacios se abren y para qué cosas. Con los sindicatos también hay que hacerlo, pero hay un organismo que se llama Asamblea Técnico Docente, las ATD, que son un organismo técnico de consulta, que en la reforma que nosotros estamos pensando hacer, van a ser consultados. O sea que está previsto. Recalcitrante o no recalcitrante, cada cual verá dónde se colocan. No, claro, cuando esta semana se pone en discusión el tema de la educación, que vamos a hacer paro porque estamos en contra de la rendición de cuentas, como si el paro pudiera cambiar algo distinto a lo que no cambió en el diálogo, en su momento. Y saben que dejan a miles de niños, creo que fue al final, 20.000 niños sin comer, sin su almuerzo. Es como irritante para la ciudadanía. Eso es muy malo, eso claramente es muy malo. Y uno los escucha hablar a los sindicalistas, y es terrible la insensibilidad porque el fin justifica los medios. Y como estamos hablando de niños y de alimentación y sectores complicados, es insostenible. Eso está muy mal y yo espero que se armen guardias gremiales, como se hacen guardias gremiales de muchos paros de otros sindicatos que se hacen. Y sobre todo cuando hay un tema tan sensible como la alimentación de los niños. Pero a veces parece que la politización que ha llegado a esos niveles de confrontación con el gobierno está por encima de cualquier lógica de gestión y de ayuda en el proceso. Sí, bueno, pero esperemos que no sea así, porque yo creo que lo que nosotros estamos pretendiendo hacer es un cambio que ha sido votado por la mayoría, que es esperado, deseado, apoyado, y que entonces algunos se pondrán a un costado y no querrán participar. Nosotros vamos a trabajar con los que sí quieran. Van a seguir con los procesos, bueno, eso es resorte del INED. ¿Cómo están las relaciones con INED? ¿En qué medida se retroalimentan los resultados con cambios, digamos, de navegación? Muy bien, estamos trabajando todo el tiempo con ellos. De hecho, nosotros tenemos varios proyectos que ellos nos están evaluando en paralelo y tenemos reuniones frecuentes. El INED viene al CODICEN, al Consejo, a presentar resultados de investigaciones y nosotros las integramos y tenemos muy fluida relación con ellos todo el tiempo. ¿Qué son estos anuncios que habló el presidente del CODICEN sobre bachillerato? Incluso el presidente fue consultado. ¿Cuál es la esencia de lo planteado? Yo creo que ahí hay que hacer una precisión y es que hay intención de reformar el bachillerato, por supuesto, pero no hay nada definido a nivel de detalle. Es decir, la reforma curricular empieza con grandes lineamientos que se llaman marco curricular, de lo cual el país ya tuvo uno. Vamos a retomar ese y vamos a, digamos, a reimaginarlo. Y luego continúa con perfiles de egreso, con progresiones de aprendizaje y termina con los planes y programas. Es ahí donde termina decidiendose qué bachillerato vamos a tener. O sea, que es un proceso de un año que recién estamos comenzando con gente de los subsistemas, con gente especialista de afuera del sistema, con insumos internacionales. Es decir, un proceso bien amplio para tener el mejor currículo posible que el Uruguay necesita en este momento. Adriana, para ir redondeando, ¿en qué quedó toda la energía, la ilusión de Edui21 hoy cuando se tiene que gestionar y encontrarse con las dificultades? La energía y la ilusión siguen intactas porque si no, no podríamos enfrentar las dificultades. Y de los planteos teóricos en su momento, ¿llevarlos a la práctica? ¿Qué tan lejos está una cosa de la otra? No, no están tan lejos. Hay que tener resiliencia como para superar las dificultades. Muchas veces son dificultades burocráticas, de procesos más largos de lo que uno cree, donde también hay que poner de acuerdo gente que piensa diferente, que está en el sistema. Entonces hay que dialogar mucho, hay que acercar posiciones, hay que sentarse en un entorno a una mesa a evaluar, hay que leer muchos informes. Por supuesto, hay que tener muchísima energía y muchísima paciencia, muchísima tolerancia a la frustración. Pero como lo que queremos hacer es importante y complejo, como decíamos al comienzo, creo que vale la pena. ¿Cuál es el proceso que estiman en tiempo para que se pueda consolidar? Cuando se habla de la reforma de la seguridad social, bueno, tenemos un horizonte de 20 años para empezar a ver resultados. ¿Qué pasa en la educación? Bueno, a ver, la reforma curricular, que es la reforma de la propuesta educativa y de los planes, se va a empezar a plasmar ya en el 2023. Pero también hay cosas que ya estamos haciendo. Los centros María Espínola, que están orientados a los quintiles más desfavorecidos, que son 12 centros en educación media, ya están funcionando. Los planes focalizados, que son 45 centros en primaria y en media, van a empezar a irse a los centros educativos en octubre y ya estamos empezando la formación de los facilitadores y eso atiende a la población más desfavorecida en lengua matemática y habilidades socioemocionales. Eso ya está pasando. O sea que posiblemente lo hagamos con un perfil muy bajo y no se sepa, pero ya está pasando. Y eso abreva en las mismas cosas que van a ir en la reforma curricular. Lo que pasa es la reforma curricular es un emprendimiento de muchísima mayor envergadura. Y veremos las discusiones eternas con la elección de horas de los docentes a fin de año, si es por un año, si es por dos y demás. ¿Se pueden cambiar eso? Bueno, a ver. ¿Tener una lógica de...? En el departamento de Flores y en los centros María Espínola, los docentes efectivos ya eligieron por tres años al comienzo de este año, el año pasado y este año. Aspiramos a que eso se extienda lo más posible. Es parte de construir un proyecto educativo permanente, integrado, de poder personalizar más la educación, de trabajar en torno a un proyecto con mejoras. Todo eso ancla o no en lo que los docentes están en un centro educativo. Adriana Aristimuño, directora sectorial de planificación educativa del Codicien de Nenem. Ha sido un gusto. Bueno, lo mismo. Y ojalá que todo ese optimismo, toda esa energía, se vaya concretando en cada uno de las etapas planteadas. Muchas gracias. Así lo espero, Raúl. Muy amable. Enseguida seguimos, amigos, aquí en ADN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!